Cantar, cantar, escuchar las letras de esa alabanza Y lo vamos a cantar así, fuertes de gloria a Dios en esta tarde Aleluya Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Y tú mi hermano, y tú mi hermana, ¿por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas estaban orando, glorificando a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban, glorificaban con el corazón ¿Cuántos van a decir gloria a Dios? ¡Aleluya! Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor Y tú mi hermano, y tú mi hermana, ¿por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas estaban orando, glorificando a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas estaban orando, glorificando con el corazón ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Gracias!